Ya es por regresar con nosotros, es viernes y no se me ocurre mejor manera de cerrar que con una sonrisa, gracias a los ingeniosos videos de esta cuarentena. Claro que sí, Carlos, y comenzamos con este hombre que es un auténtico genio, mire cómo puso una aspiradora a su servicio para poder comer papas sin tener que dejar de trabajar durante la cuarentena en su casa, ¿qué tal? Muy creativo, muy creativo él, y hablando de ingenio, este no tiene trabajo, pero sí mucha creatividad para rascarse la espalda y mantenerse fresco y tomar una siestita, todo al mismo tiempo. Claro, y en estos tiempos de calor yo creo que sí vendría bien hacer eso también en nuestra casa, y el que no es tan bueno en sus actividades es este chico que terminó dándose un golpazo en la cara a la hora de querer hacer ejercicio, pues miren lo que le sucedió, pobrecito, de verdad, hasta a mí me dolió, Carlos. Tremendo golpe, y hoy es viernes, y ese bebé lo sabe, por eso hace perreo sin parar para ponerle ritmo y sabor a la cuarentena, Wendy, ¿cómo ves? La verdad, nunca había visto un bebé hacer esto, yo creo que estaba súper emocionado el bebé y estaba muy feliz ahí con su patito, y con esto nosotros nos despedimos, pero los esperamos el día lunes con toda la información que usted necesita saber. Cuídense mucho, por favor, mantengan la cuarentena si es posible, adiós. Claro que sí, Noel, bebé.